Yo confesaría por decir Esa verdad tuya especial De la ternura de una flor De la noche oscura suya Que nunca se escurre el amor De esa mamá de mi verdad Yo así estando en el amor Así estando en el que quiero yo De la noche oscura suya Nunca la quiero en el corazón En el corazón, en el corazón Su aprendizaje fue Que nunca me voy a enseñar Yo confesaría que ella fue De la noche oscura suya Así estando en el que amo Así estando en el que quiero yo De la noche oscura suya Nunca la quiero en el corazón En el corazón, en el corazón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!